O seguir, o el desierto me engullirá. Esa sombra, el devorador de almas. Oh, guardianes de la puerta, que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Anubis! ¡Dios de la muerte! ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Ah! ¡Nick! ¡Veneno! ¡Yo soy aquel que expulsará al Destructor! ¡Puedo herir a Apep! ¡Barros los cielos con el arco que he tomado! ¡Protéjeme! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡Se debilita! ¡Yo soy aquel que expulsará al Destructor! ¡Yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo! ¡Duele, ¿verdad? ¡Sentirás la furia del Dios Sol! ¡Hace para destruir la nube! ¡Hace para destruir la nube! ¡Regreso al Mar del Caos! ¡Ape para destruir la nube! ¡No entraré en el Valle de las Tinieblas! ¡Soy el Grande dentro de su ojo! ¡Te voy a destruir! ¡Muere, devorador de almas! ¡Soy el Grande dentro de su ojo! ¡Soy el Grande dentro de su ojo! ¡Soy el Grande dentro de su ojo! ¿Qué es eso, papo? ¿Papo? He viajado entre tumbas Por una tierra oscura Ya he llegado Han regresado Ya a salvo De aquel que cerraría sus ojos eternamente Mi hijo vive Alabados sean los dioses ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno ¿Qué es lo que ves? Gracias.